Hola gente, bienvenidos a este nuevo video de Mundo Virtual Tango Bueno, es viernes, al fin es viernes, hoy es día de video nuevo Lamentablemente nos agarró de sorpresa, ya lo dije en Facebook Pero vamos a estar grabando alguna cosa Podríamos conversar un poco, hablar de algunas cosas No sé qué va a salir de este video Pero algo se nos irá a ocurrir, porque hoy estoy solo No está Rosy y no tengo camarógrafo, así que... Esta es una pregunta que nos hacen muchos, generalmente los alumnos cuando uno está dando clase Es en la manera que uno pisa, o sea, qué ángulo es el que usa a la hora de pisar Si tiene que pisar con el pie así, como si fuesen las 10 y 10 O si tiene que pisar con los dos pies derechos, como si fuesen las 12 No sé por qué se me ocurrió relacionar esto con la hora Así que vamos a comenzar un poco a hablar de esto Acá en Puerto Madero, solo ustedes y yo, cara a cara Mientras sigo buscando un lugar por acá, justo estaba pasando por acá Es una especie de pizzería que hay acá en Puerto Madero Y justo se me vino a la cabeza algo con respecto a las pizzas Y ustedes se van a arreglar con esto que les estoy diciendo Pero guarden esto de las pizzas que estamos hablando Para cuando lleguemos al lugar donde podamos estar un poco más tranquilos Y podamos parar y podamos poner el trípode No vamos a hablar cosas muy interesantes, vamos a hablar cosas muy básicas Así que si esperan mucho este video, se equivocan Vamos a estar tocando algunos tips nada más Para que ustedes puedan tener cosas, herramientas con las cuales Seguir estudiando, explotando un poco más Eso que ustedes hacen, sobre todo al hacer el pivot Al caminar y al hacer los pivot Les cuento un poco que este video lo estoy haciendo sin micrófono Y lo estoy haciendo con el celular Sí, porque no quería salir solo con la cámara y con los micrófonos A grabar sin tener otra persona más ayudándome Así que, bueno, estoy pensando, estoy pensando Estoy pensando Bien, estamos acá Como pueden ver, hoy nos patrocina acá el señor Sabora Mostaza, bueno, tenemos sponsor Lo que podemos hacer, por ejemplo, a la hora de pisar Cómo deberíamos colocar los pies Si nosotros vamos a lo natural del cuerpo Si nosotros nos podemos a ver, a observar cómo caminan las personas Lo que nosotros vamos a buscar es hacer esto, por ejemplo Recuerden lo que había dicho de la pizza Bueno, imagínense que es una porción de pizza lo que tenemos ahí Yo sé que muchos de ustedes se van a reír ahora con lo que estoy diciendo Pero bueno, este es un canal para que se rían Si se rían de nosotros, estamos cumpliendo el objetivo Estamos así Y pensemos en esta posición Digamos, las 11 y 5 Y ese va a ser El ángulo con el que vamos a pisar No lo abran de más Ni tampoco lo pongan derecho ¿Por qué? Porque si nosotros buscamos, por ejemplo La posición natural de nuestro cuerpo Cuando nosotros pisamos derecho Van a ver que nuestro cuerpo va a hacer esto Se va a acomodar hacia allá Y si nosotros pisamos demasiado torcido Si nosotros pisamos demasiado abierto La posición, si nosotros relajamos el cuerpo Es que se va a poner en esta posición Ok, nos vamos a acomodar de esta forma Entonces lo que sucede es eso A la hora de pisar Traten de no pisar muy abierto Muchas veces las chicas Por tener el taco Y por querer pisar con punta Muchas veces las chicas Por tener el taco Y por querer pisar con punta Se van a abrir demasiado Si Eso es lo que le dificulta Es que al pisar tanto El cuerpo ya tiene un movimiento natural así Que les está robando pivot Chicas Eso les está robando pivot Al hombre también le va a pasar Pero como el hombre ya sabe Que es lo que va a hacer después Él puede usar esto como una herramienta Para hacerse un mega planeo Y aprovechar todo lo que es El pivot Y ganarle un poco al pivot Para después hacer el sobre pivot Ahora voy a explicar Por qué estoy diciendo esto Muchas veces chicos Nosotros necesitamos de jugar Con los límites de nuestro cuerpo Cuando uno se enrosca Digamos Cuando uno se enrosca en sí mismo Uno necesita jugar con esos límites Para poder hacer todo lo que son enrosques Justamente ahí viene la palabra Y para poder jugar un poco también Con los pivot Y con los planeos Si uno se adelanta mucho como hombre Quizás a la mujer también le pasa Yo no soy mujer Por ahí no estoy consciente De los movimientos de la mujer Pero el hombre por ejemplo Por ahí se adelanta mucho a eso Y no es su intención adelantarse Y de repente piso mal Se está auto Boycoteando por decirlo así Se está perjudicando solo Y necesita de la mujer Que lo lleve para solucionar el problema Cuando nosotros hacemos un pivot Cuando nosotros hacemos un pivot Jugamos mucho con el límite de nuestro dorsal De nuestro cuerpo Para poder hacer ese semi planeo Planeo 8 Lo que queramos hacer A ver si lo puedo explicar De alguna manera Un poco más visual Por ejemplo Cuando yo voy a hacer Un planeo Una sacada Un 8 En el que yo tengo que generar En aquella dirección Lo que yo hago es esto Lo que mi cuerpo hace Es como Tratar de generar ese pivot ¿Cómo genero ese pivot? Si nos ponemos en el Punto de la mujer por ejemplo ¿Qué es lo que dicen los profesores? Que cuando queremos marcarle a la mujer Un 8 Un pivot Lo que tenemos que hacer Es marcar sobre su pierna de base ¿Ok? Entonces Yo tengo que tratar de pensar lo mismo Tengo que pensar como que a mi Me están marcando de mi pierna de base De esta El dorsal que yo voy a usar La parte del cuerpo voy a usar Va a ser esta Pero no voy a tirar hacia atrás Porque si tiro hacia atrás Me voy a caer hacia atrás ¿No? En el caso de la mujer La voy a llevar a la mujer La voy a sacar del eje Por decirlo así Lo que yo tengo que buscar Es de Si se pueden ver como trabaja Esto trabaja más o menos así Como una puerta ¿No? Tenemos el eje de un lado Y tenemos la otra parte de la puerta Que trabaja así Entonces Esta parte de mi cuerpo Trabaja así ¿No? Trabaja así Pero esta parte de mi cuerpo Trabaja hacia aquella dirección No hacia atrás ¿Sí? Entonces lo que yo tengo que buscar Es como si a mi me estuviesen Empujando de acá Para poder generar el pivot Y esta parte va a trabajar Como si a mi me estuviesen Tirando de acá ¿No? Si yo me adelanto a eso Me adelanto demasiado a eso Automáticamente mi cuerpo Se va a acomodar acá Y ahora todo el límite Que yo voy a tener que buscar Para lograr eso Va a ser Muchísimo mayor O sea Yo mismo me estoy perjudicando Si yo quiero hacer un planeo Por ejemplo De A ver Como les digo Si yo quiero hacer un planeo De 360 Pisar así Me va a ayudar Me va a ayudar A ganar espacio Para poder hacer el planeo Y poder terminar ¿Sí? Pero si lo que yo quiero hacer Es algo de medio giro Nomás De 180 grados Entonces mantengan esto Tiren de este dorsal Para allá En aquella dirección Metan el dorsal ¿Ok? Y cuando giren Ustedes mismos Van a poder usar Los límites de su cuerpo Para poder girar Yo sé que esto Que estamos hablando Es un poco avanzado Es bastante avanzado Usar la espalda Para girar Y sé que quizás No se entiende mucho Así he hablado Pero estoy tratando De que entiendan Más o menos El concepto De por qué Para mí particularmente Me hace mucho más fácil Cuando piso En esa orientación Digamos Teniendo en cuenta Como si mis pies Puede ser una porción De pisa O teniendo en cuenta De que son las 11 y 5 No las 10 y 10 Ni las 12 en punto Porque si no Se le va a complicar Un poco Obviamente Como hombres Que somos Que sabemos Nosotros los hombres Tenemos Estamos como un paso Más adelante De lo que queremos hacer Y podemos un poco Romper a veces Las estructuras Para poder ganar espacio Ganar tiempo Ganar pivot Ganar un montón de cosas Pero muchas veces La mujer no La mujer no sabe Lo que viene después Que muchas veces La mujer si tiene que Respetar determinadas cosas Para no perder La conexión con el hombre ¿Se entiende? Después cuando ya hay Un entendimiento Si la mujer también Pueda romper esas cosas Porque la mujer ya Domina su espalda La mujer ya domina Un montón de cosas Que no están dependiendo De jugar Como Pisar exactamente así Y eso ha sido todo Con este video chicos Espero que Les haya gustado La verdad que yo sabía Que iba a hacer Me vine improvisando Así que si les gustó Recuerden Pongan el me gusta Suscribite Y nos vemos En un próximo video Acá El mundo Virtual Y nos vemos en el próximo video Y nos vemos en el próximo video Y nos vemos en el próximo video Y nos vemos en el próximo video